Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Vamos a la palabra del Señor. Para aquellos que no me conocen, me presento un poco. Soy el pastor Miguel Benítez, pastor de la iglesia Más que Vencedores. Estoy a cargo de una obra en Más que Vencedores en Barrio Obrero. Y también estoy al servicio de ustedes, mis queridos hermanos. Bueno, titulé la prédica un acto de fe. Venía hablando, o sea, de venir al culto, venía hablando un poco con mi esposa que medio me pesaba un poco la prédica de esta noche. Pero ¿por qué les digo? Porque al hablar de fe, todos somos probados y de una u otra manera todos los creyentes lidiamos con algo que impide, corta un poquitito la fe, que es la incredulidad. ¿Sí o no hermanos? Entonces le decía un poquitito eso a ella, ¿verdad? Que todos lidiamos contra la incredulidad y es, creo que la oposición, la mayor oposición que tenemos todos los creyentes. Y diariamente, créanme que tenemos una prueba para ejercitar la fe. La fe es probada diariamente en nuestras vidas. Y bueno, hoy también somos probados por medio de esta prédica titulada un acto de fe. Bueno, no hace falta que lo busquen para introducirnos en el mensaje. Proverbio 16.9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nuestro Dios es soberano, eso lo sabemos, ¿sí? Está por encima de cualquier plan del hombre. Y nuestro Dios cumple sus propósitos. El creyente debe de vivir nosotros. Debemos de vivir una vida expectante. Debemos trazarnos metas, visiones, objetivos, proyectos e ir tras ellos, ¿sí? Porque la vida del creyente debe ser con expectativa, ¿sí? Y de hecho, el corazón del hombre piensa en su camino. Eso está en nuestros caminos. Pero al fin y al cabo, Jehová Dios, aquel es aquel que endereza los pasos para que podamos lograr y alcanzar aquellas metas, aquellos objetivos que nosotros nos trazamos. Entonces, al fin y al cabo, nosotros queremos conseguir una meta, una visión, un objetivo. Y está bien, pero algo que es fundamental debemos de poner en las manos del Señor. Como les decía, debemos de vivir una vida de expectativa. Y cuando nuestras vidas están rendidas al Señor, sentimos y percibimos su Espíritu en nosotros. Es que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas direccionando, guiándonos. Y de hecho, la misma Biblia y la Palabra de Dios dice en Romanos 8.14 que el Espíritu de Dios es aquel que guía a los hijos de Dios. Entonces, somos guiados por el Espíritu. Y en esta noche oramos para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos lleve a dar pasos de fe. Necesitamos fe, mis queridos hermanos y queridas familias, para abandonar ciertos hábitos pecaminosos que quizá podamos estar llevando. Necesitamos fe para salir de la comodidad y ser activados nuevamente en la fe. Y esto vimos un poco, también son consecuencias un poco de este aislamiento de la pandemia, ¿verdad? Porque nosotros también un poco como pastores evaluamos la asistencia de la gente y es como que la gente también se acomodó un poco al tema virtual, ¿sí o no? Es como que dice, bueno, me voy a quedar en casa, voy a ver la prédica, voy a seguir del lugar donde yo estoy con el celular. Entonces es como que perdió también un poco el hábito de congregarse, ¿verdad? Es como que se entró también en una cierta comodidad. Entonces necesitamos fe para poder salir de esa comodidad y nuevamente ser activados, congregarnos, empezar un poquitito a empaparnos, no digo aglomerarnos, pero sí dentro de los protocolos, a poder ir entrando otra vez en ese training, porque créanme que hay muchos soldados que cayeron, hay mucha gente que se apagó un poco espiritualmente, otras que retrocedieron, de todo pasó. Así también como hay buenos resultados positivos, gente que se convirtió, gente que se activó en la fe, gente que no era creyente, que por medio de esta situación se activó en la fe, creyó en el Señor, hay gente que está viniendo a la iglesia, que anteriormente no conocía la palabra de Dios, de todo, pero al fin y al cabo es fe. Necesitamos fe también, mis queridos hermanos, para superar el trauma del pasado. Hay muchas personas que no pueden avanzar porque están los recuerdos, quizás daños emocionales, otras relaciones tóxicas, las marcas del pasado que siempre están presentes. Y créanme, mis queridos hermanos, que aquellas personas también necesitan dar ese paso o ese acto de fe para dejar atrás todas estas cuestiones. Una lección que todos queremos y necesitamos experimentar en nuestras vidas es la lección de la fe, ¿sí o no? Ser activado en la fe. Los mismos discípulos de Jesús le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. En esta historia que les voy a relatar, que está en el capítulo 5 del libro de Marcos, es la historia de una mujer que ejercitó una fe y fue un acto sencillo y simple, pero un acto de fe que tuvo una trascendencia muy impactante. Y si trajeron su Biblia, aquello que la trajeron, sus espadas, el arma, podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 y en el verso 21 voy a parafrasear un poco la historia para poder introducirlo en el mensaje central en esta noche. Capítulo 5, versículo 21 en adelante. Bueno, en esta historia, pueden abrir y mirarme, en esta historia vemos el poder de la palabra de Dios obrando por medio de la fe. Acá en esta, en esta historia que, que vamos a mirar, tiene dos partes. Al comienzo, un relato bíblico que cita los versículos 21 y 23 para que después nos apoyemos en una historia y después termine cómo empezó el relato de los versículos 21 y 23. Que les parafraseo, yo tengo aquí una anotación. Dice que Jesús estaba junto al mar y una gran multitud le rodeaba. Se le acercó un principal en la Sinaúa llamado Jairo. Se postró y rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, ahora sí quiero que vayamos a Marcos capítulo 5. Versículo 25. Porque ahí inicia esta historia y desde el capítulo 25 se da la primera parte de este relato. pero una mujer que desde hacía doce años parecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes y le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ves la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había sido hecho vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz queda sana de tu azote esta es la primera parte que vamos a desarrollar el contexto y el versículo 25 dice que llevaba una enfermedad hace 12 años y continúa diciendo el versículo 26 que ella había visto a muchos doctores que había pagado todo lo que tenía y que no recibía alivio podemos ver en esta en este primer texto los efectos físicos de esta mujer las aflicciones que estaba padeciendo por ejemplo el cansancio la anemia por la sangre que había perdido estaba débil frágil era una mujer marginada desechada para la ley judía era una mujer inmunda aislada de sus familiares y amigos y probablemente con un daño terrible emocional y mental algo importante que podemos quitar de este primer texto es que en el versículo 27 dice cuando yo hablar de Jesús es que en romano capítulo 10 17 dice la biblia así que la fe es por el oír el oír de la palabra de Dios o yo hablar de Jesús la palabra de Dios actúa en nuestra fe cuando un hombre está hablando cuando una mujer está leyendo la palabra de Dios ocurre algo en la atmósfera espiritual se activa la fe del hombre de la mujer porque viene por el oír la palabra de Dios es la activación de la fe esta mujer oyó de Jesús oyó la palabra de Dios y fíjense acá ya hay un primer ítem que puedes quitar de este acto simple y sencillo pero una connotación extraordinaria que ocurrió con esta mujer primeramente oyó hablar de Jesús oír la palabra de Dios vamos a avanzar en el versículo 27 si nos dice que ella creía que todo lo que tenía que hacer era tocarlo fíjense oyó detrás de la multitud y tocó su manto ahí sigue oyó y tocó si todo lo que tenía que hacer era tocar el manto para que ella sea sanada cuando pasa Jesús desde atrás ella simplemente hace esto extiende la mano y toca el borde de su túnica inmediatamente dice la Biblia que se detuvo el sangrado y pudo sentir que había ella misma ser sanada eso fue un acto de fe el solo extender su mano y tocar su vestidura fue suficiente para lograr una sanidad y una curación completa debido a la respuesta de Jesús a ella sabemos que fue un acto de fe ¿cómo podemos interpretar este segundo ítem que estamos desarrollando? creyó en la palabra de Dios primeramente oyó luego creyó la palabra de Dios Marcos 5 28 dice decía si tocaré tan solamente el manto seré salva la reacción de Jesús fue tan inmediata como la curación porque él sabía que había salido de Jesús mismo de él mismo un poder y que alguien había experimentado un milagro y volviendo a ser sus discípulos pregunta al maestro ¿quién me tocó? insistió ¿quién me tocó? entonces la mujer asustada temblada temblando perdón al darse cuenta de lo que había sucedido vino y se postró y le contó lo que había pasado en el versículo 33 ella se acercó con mucho temor porque ella había roto las leyes de la pureza y temía de un castigo pero ¿saben qué hizo valientemente esta mujer? proclamó la verdad la palabra la palabra de Dios en solamente esta primera parte que estamos desarrollando tenemos cuatro ítems que podemos quitar de un acto como yo les decía sencillo y simple pero con una connotación espiritual poderosa oyó la palabra de Dios creyó la palabra de Dios proclamó la palabra de Dios y nada más nada menos que la puso en práctica esta historia no termina ahí si bien la mujer fue sana si bien la mujer recibió del Señor esto continúa y continuando con este texto para ver de cómo empezaba esto se van a acordar y ahí podemos volver al capítulo 5 22 al 23 que dice la Biblia vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá el principal de la sinagoga era un hombre con mucha autoridad de buena posición económica estaba por encima de los ancianos laicos estaba a cargo de los servicios de supervisión de la sinagoga ese era un principal de la sinagoga llamado Jairo ahora ahí empezaba este relato y cuando Jesús iba de camino a visitar a la hija de Jairo ocurre este acontecimiento de que se cruza con esta mujer fíjense lo que dice Marcos 5.35 porque después que le dice el 34 tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana tu azote ahí continúa el comienzo de esta historia y dice mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro uno de los elementos más llamativos de este pasaje es que Jesús le deja esperando a un rico a un poderoso llamado Jairo mientras primeramente sana a una mujer no sólo eso sino que inmediatamente después comienza pueden fijarse mientras él aún hablaba dice el versículo 35 él empieza a predicar acerca de qué del evangelio seguramente empieza a hablar y nos imaginamos que probablemente estaba predicando un tiempo prudencial una hora mientras Jairo la esperaba y durante ese tiempo que Jesús predica saben qué ocurre la hija de Jairo muere esta era una cuestión de vida o muerte pero Jesús optó por enseñar el evangelio a la gente en lugar de ir y salvar a la hija de Jairo todo bien para los que en ese momento escucharon hablar de Jesús y creyeron en el evangelio pero aquellos que me imagino que aquellos que no creyeron en el evangelio o no recibieron la palabra de Dios quizás tenían un prejuicio y pudieron haber pensado dicho mientras Jesús está predicando el evangelio nada más y nada menos que la hija de este principal de la sinagoga de Jairo había muerto que irresponsable Jesús le abandonó el que habla tanto del amor nada más y nada menos que la hija de Jairo murió uno puede ver esta situación desde dos ámbitos por un lado una situación tensa si al leer estas palabras podemos hasta sentir un cierto sacamo de esta persona al culpar a Jesús por la vida de esta niña pero esto no es nuevo en la Biblia también cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro se acuerdan Marta la hermana de Lázaro le dice a Jesús si tú estuvieras ahí mi hermano no habría muerto ¿se acuerdan? la historia está en Juan capítulo 11 de hecho acá tengo mi anotación Marta le dijo a Jesús 11 17 si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto este tipo de actitud no era nada nuevo algo parecido como les digo ocurrió entre Lázaro y otras y entre otras pero Marcos aquí en este evangelio presenta a Jesús como un maestro tratando de enseñar algo cerca acerca de Dios por ejemplo en la enseñanza dice por ejemplo Marcos 1 22 no hace falta que lo busquen la gente se admiraba la doctrina que enseñaba Jesús porque le enseñaba con quien tenía autoridad no como los escribas entonces había una cierta incertidumbre como yo les digo por un lado la situación tensa de lo que rechazaron el evangelio pero por otro de esperanza porque aquellos que recibieron la palabra de Dios y seguían a Jesús sabían que Jesús no era un charlatán sino que Él lo que predicaba vivía acá hay conceptos equivocados ¿por qué hay conceptos equivocados? porque muchos ven a Jesús como si fuera un curandero o como si fuera algo mágico o un mago pero otros ven como un maestro y aquellos que recibieron el evangelio aquellos que recibían la enseñanza de Jesús sabía que había algo detrás de eso había una enseñanza más que el maestro quería dar lo que pasa que la multitud que seguía a Jesús cuando relata el evangelio de Marcos donde dice que la apretaban le seguían justamente con motivaciones equivocadas erróneas ¿qué les quiero decir? le seguían por las señales le seguían por los prodigios le seguían por los milagros no por quién era Él pero debemos recordar que lo más importante para Jesús era el mensaje del evangelio y no sanar a la multitud aún así vamos a mirar que dice Marcos 35 perdón 35 37 al 38 dice la Biblia Él no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a la casa el principal de la Sinaoa y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho nos imaginamos el dolor de esta familia preparado para velarle a la niña a horas del entierro la impotencia y Jesús enseñaba que el evangelio la palabra de Dios era lo que valía más la pena que cualquier otra riqueza lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús le estaba enseñando era que la fe es el mayor capital del creyente la fe vale más que cualquier riqueza y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios la Biblia dice en Romano capítulo 1 versículo 16 que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree entonces Jesús lo que estaba dándole a la gente que lo seguía era el poder de Dios la herramienta más poderosa para el creyente la herramienta más poderosa para enfrentar cualquier tipo de situación o circunstancias que debemos de enfrentar día a día la fe la fe puesta en la palabra de Dios que es poder para todo aquel que cree la pobre mujer la que había estado enferma durante 12 años esos mismos años había vivido la hija de Jairo quien había partido esta mujer era la que fue sanada una mujer anónima no tenía nombre indigente olvidada y marginada mientras que Jairo era un hombre conocido rico un líder religioso estimado en la ciudad sin embargo Jesús no le dio mucha importancia al estatus social de Jairo ni descartó a la mujer anónima por su pobreza porque algo tienen que saber gente querida Jesús nunca hizo acepción de personas jamás se dejó impresionar por algún estatus social o riquezas Jesús hizo lo que Jairo Jesús hizo que Jairo esperaba mientras que terminaba de enseñar a la multitud y mientras que sanaba a esta mujer trató un poquitito con la paciencia de Jairo pero aún así rescato de esto de este texto también que Jairo donde estaba Jesús él estaba expectante y esperándolo él nunca se apartó nunca desesperó confió en el maestro a pesar de que el maestro tuvo primeramente ese acontecimiento con esta mujer luego de tener este acontecimiento y hacer esta sanidad predica el evangelio y saben quien estaba ahí Jairo la murmuración que rondaba en ese entorno eran de los servidores y de la gente que conocía a este líder religioso no de él y estas especulaciones que decían sobre el maestro Jairo probablemente no flaqueaba en su fe él estaba donde el maestro estaba muy interesante miren miren que dice Marcos 35 39 al 40 y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él más él echando afuera todos tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña créanme queridos hermanos que en medio del llanto y del dolor y de la resignación cuando alguien muere uno dice ya está no hay palabras que te puedan consolar muchas veces por el dolor sin embargo Jesús le dice a la gente duerme y esto también pudo haber sido un motivo de hecho lo fue de burla y cuando te dicen y cuando se burlan de tu fe quiero decirte algo de que Cristo es la salida muchos se van a burlar en esta fue una situación donde Jesús estaba a punto de obrar otro milagro de fe pero nada más y nada menos que la gente se estaba burlando es prácticamente imposible creer de que un hombre puede levantar de los muertos a una persona que ya ha partido y estas eran las características del Mesías nada más y nada menos que de Jesús esto es lo que impactaba a mucha gente que seguía Jesús ahora nosotros tenemos que tener esa fe puesta en Jesús de que el mayor milagro que Jesús hace en nuestras vidas es esto pasar de una muerte a una nueva vida espiritual es lo que Jesús le decía Nicodemo en Juan capítulo 3 que era necesario nacer de nuevo y le daba la característica y Nicodemo como voy como yo racionalmente pensaba y le decía cómo es que un hombre puede ya siendo viejo nacer de nuevo y Jesús le daba aspectos y le nombraba y le decía que para que esto no era natural ni era un nacimiento físico sino que era algo espiritual y de hecho aquello que experimentamos la muerte en nuestra vida pasada y la nueva vida en Cristo podemos entender que es un milagro que no depende del hombre ni de aquel que quiere sino de Dios quien tiene misericordia es una obra que no le compete al hombre sino al espíritu Dios en su gracia soberana pone el llamado en tu corazón a acercarte a Dios e incluso te da la fe para que puedas acercarte Efesios 2.8 dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios ¿para qué? para que ni vos ni yo ni nadie se pueda gloriar entonces ¿qué ocurre en la vida del hombre? se gesta una semilla de fe en el corazón en tu corazón mi corazón esa semilla va creciendo por medio de la palabra de Dios ¿qué hace la palabra de Dios? si dice el evangelio de Juan vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que yo he predicado empieza a limpiar empieza a regar esa semilla que está en el corazón y empieza a germinar a dar frutos y en ese proceso en ese proceso es donde el creyente va madurando y va entendiendo dejando una vida antigua cambiando completamente tu pensamiento tu manera de pensar tu manera de actuar tu manera de vivir y empieza a dar una nueva vida en Cristo Jesús aparentemente son las mismas personas pero ya no son las mismas personas esto por ejemplo me llamaba la atención en una de las predicas de nuestro pastor principal el pastor Emilio cuando hablaba de Agustín Agustín era un hombre que luchaba con una debilidad y la debilidad de él eran las mujeres y relata esta historia donde dice que había una mujer que lo perseguía Agustín y él se pone una capucha y empieza a huir a correr de esta mujer la mujer lógicamente le conocía y él va por el mercado huyendo de esta mujer miraba y ella lo seguía lo seguía lo seguía lo seguía hasta que en una de esas ya no pudo huir tuvo que enfrentarla y la mujer le dice se quita la capucha le dice Agustín le dice se quita la capucha si Agustín soy yo si yo sé le dice Agustín pero yo ya no soy el mismo eso ocurre con un hombre con una mujer que nace de nuevo ya no están en sus pecados la Biblia dice que el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado ya no tiene un estilo de vida de pecado porque en su simiente ya habita el Espíritu Santo de Dios que hace que refrene el pecado tenemos luchas tenemos luchas pecamos claro que sí pero no tenemos un estilo de vida de caminos porque en tu simiente en tu corazón en tu cuerpo habita el Espíritu y nuestros cuerpos son templos del Espíritu y el Espíritu posa a nosotros y empieza a ser una obra de perfección que dice Filipenses 1.6 que la buena obra que empezó en tu vida Él se encarga en perfeccionarlo amén hermanos entonces venía Jesús venía a este a este escenario este era el escenario con quien se enfrentaba al Maestro burla como también nosotros en algún momento cuando está acercada a Cristo puede estar pasando que te baja esa secta o que esa Biblia o la Biblia está escrita por hombres no me venga con estos cuentos y todo lo que nosotros experimentamos y sabemos de que afuera te dicen una vez nomás total no va a pasar nada pecado sencillo es una vez Adán y Eva necesitaron tan solo un pecado y pueden ver que con un solo pecado la connotación y las consecuencias que causaron esa mala decisión de desobedecer a Dios entonces no es un pecado pero esta al fin y al cabo es la obra que lo hace el Espíritu Santo en cada creyente los siervos de Jairo se burlaron de Jesús si Jesús no se dejó impresionar por el renombre Jesús estaba más impresionado o sea Jesús no se dejó impresionar por el renombre de Jairo Jesús estaba más impresionado por la fe de esa mujer que no le dio vergüenza tocar su manto ni siquiera al borde en medio de la multitud en la condición que tenía eso es lo que le impresionó a Jesús Marcos 5 41 42 dice en medio de la burla en medio de esta escena de dolor tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y la gente se espantó grandemente y se espantaron grandemente dice la palabra de Dios Jesús resucitó a la niña obró un milagro porque Jesús no dejó que muera la niña y en esta porción de la escritura nos enseña el acto de fe y nos das tres respuestas porque Jesús no dejó que la niña muera lo primero y lo principal predicar el evangelio lo segundo que nosotros los creyentes tenemos mayor capital que es nuestra fe la fe vale más que las riquezas eso enseñó a Jairo y tercero el nombre del Señor es glorificado en todo al fin y al cabo Él es soberano y su voluntad se hace sea para bien sea para mal eso decía Job alabado sea Dios Jehová dio Jehová me quitó alabado sea el Señor miren que dice Marcos 43 pero Él mandó pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer ¿por qué les dijo esto Jesús? y con esto podemos cerrar estas dos historias que cuadra perfectamente por más que no iban a detener lo ocurrido y que hasta hoy se cuentan de estos relatos y no vas a poder detener ni atajar a la gente Jesús Jesús le dijo sean prudentes Jesús enseñaba esto de seguir a Él con la motivación correcta no por los milagros y le enseñaba que lo más importante para el creyente y el mayor milagro que Cristo hace en el creyente es darle la salvación y darle la vida eterna esto en Juan capítulo 60 luego de Él hacer el milagro con los peces y panes había una multitud que seguía a Jesús una multitud y Él había obrado un milagro había alimentado a 5 mil personas y más y la gente seguía a Jesús las masas por los milagros entonces en el capítulo 60 dice Jesús el título de Juan capítulo 6 60 son las palabras de vida eterna ¿qué hace Jesús? empieza a filtrar las masas las multitudes y empieza a hablar del evangelio de la salvación sus discípulos le decían a Jesús maestro para el hombre es imposible entonces poder salvarse empezaban a comprender tipo racionalmente y Jesús le decía lo que para el hombre es imposible para Dios todo lo es posible y en Juan capítulo 6 66 muchos retroceden ya no andaban con Él y en ese escenario Jesús Jesús le dice a sus discípulos quieren ir ustedes también el mensaje que Jesús dio a las masas a las multitudes a sus discípulos y hoy también a nosotros es el mensaje menos manipulador en la historia Él le dice ¿quieren ir ustedes también? y Pedro sale y le dice ¿a dónde iremos Señor? si sólo tú tienes palabras de vida eternas ¿qué les quería decir a sus discípulos? ¿y qué nos quiere decir a nosotros el maestro? que cuando nosotros seguimos a Jesús seguimos por la palabra y por el mensaje que Él había hablado nosotros le seguimos a Jesús por quien dice la Biblia que es Él nosotros le seguimos a Jesús porque Él es el camino la verdad y la vida porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos porque es el único mediador Cristo Jesús entre Dios y los hombres nosotros le seguimos a Jesús porque Él es la fuente de la salvación y ese es el mayor milagro cuando una persona en Cristo parte créanme que hay dolor claro que hay dolor claro que hay sufrimiento claro somos seres humanos estamos sujetos a nuestras pasiones tocan nuestras emociones nuestros afectos claro que hay tristeza pero en medio de ese dolor y esa tristeza hay una fe que trae a nuestros corazones una consolación de volver a encontrarnos miren que declara la palabra de Dios en Juan 11 25 y 26 y esto es tu esperanza Jesús dijo palabras de Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y acá está la pregunta ¿crees esto? porque cuando todo está bien mis queridos le seguimos a Jesús pero cuando las cosas no van como nosotros queremos créanme que cuesta y es ahí donde entra a tallar la figura de Jairo él pudo haber tenido luchas mentales él pudo haber flaqueado en su fe él pudo haber tirado la toalla y decir bueno ya está terminó pero él perseveró desde que empezó la historia empieza con este hombre hasta que Jesús obra el milagro y me decís pastor pero mira entiendo esta porción de la palabra de Dios y esta historia pero no fue mi caso lloré mucho por quizás un ser querido y partió aún así mis queridos la Biblia dice que estamos de paso en esta tierra que somos peregrinos por eso les digo que el mayor milagro no es fácil yo les entiendo y entiendo y créanme que tengo empatía pero la Biblia al fin y al cabo nos da esa esperanza que estamos de paso en esta tierra y que somos peregrinos en esta tierra que nos espera una patria celestial un lugar donde ya no hay llanto un lugar donde ya no hay dolor el evangelio de Juan en el capítulo 14 dice Jesús me adelantaré y me iré a un lugar a preparar morada para ustedes le dice a sus discípulos y también a nosotros y le dice en el versículo 14.3 en la casa de mi padre muchas moradas hay y si yo no me fuera ustedes no podrán ir entonces era necesario de que el vaya a la cruz para darnos esa salvación cuando el fue a la cruz por esa obra gloriosa y maravillosa que nos dio por el amor que el nos tiene para todos aquellos que creemos en el juntamente con ese amor nos dio la esperanza y la fe y esta es la verdadera fe mi querido hermano creer que al partir de esta tierra vamos a ir con él por eso dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí nunca morirá cree esto cree esto esto va mucho más allá mis queridos de pensar en algo material esto va mucho más allá de pensar en una relación o en un conflicto que está pasando esto nos desafía verdaderamente a mirar lo celestial esto nos desafía y nos quita un poquitito de nuestra comodidad y nos incomoda porque es la palabra la que causa esa incomodidad pero al fin y al cabo mis queridos como termina esta historia Jesús obrando el milagro y créanme que si todo esto es verdad y algún día partimos de aquí y Jesús dice la verdad y su palabra mis queridos va a ser glorioso va a ser un milagro y vamos a experimentar de ese milagro y la Biblia dice que Jesús no es hombre para mentir que Dios no miente y su palabra es verdad y su palabra nos da libertad porque nos hace verdaderamente libres amén hermanos amén hermanos gloria a Dios termino con esto ayúdanos 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 lucas 10 17 al 20 le doy tiempo para que busquen danos esa dosis de fe Señor que necesitamos para enfrentar todos los días regreso de los 70 quienes eran los 70 eran discípulos volviendo los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo palabras de Jesús yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí dice el Señor les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará brutal hermanos el poder que Dios nos da a los creyentes y nosotros que somos sus discípulos pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan sino regocijéis caos porque vuestros nombres están escritos en los cielos y al fin y al cabo mi querido hermanos esto es lo que hace el evangelio Jesús no fue Jesús podía haber ido primeramente a sanarle a la hija Jairo y después predicar el evangelio pero él vio como una prioridad de que nuestros nombres estén escritos en el libro del aire para después nuevamente hacer el milagro amén hermanos ahí podemos ver mis queridos hermanos que Jesús estaba comprometido con su palabra con el mensaje con el evangelio y hoy en día mis queridos muchos debían esta enseñanza apostólica que es la palabra de Dios como lo suficiente para el creyente y agregan otras cuestiones más y para nosotros aquellos que confiamos y creemos en el evangelio y en la palabra de Dios es suficiente la biblia para un creyente es todo y todo está escrito mi querido aún lo que acontecerá todo todo el pasado el presente y el futuro está escrito en la palabra de Dios y quiero decirle a los más todo se va a cumplir en su tiempo amén hermanos podemos ponernos de pie ¿cuánto nos sentimos identificados con la palabra del Señor? amén 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 hay alguien que viene por primera vez nada más para orar y darle una oración y poder saludarle ¿sí? estamos todos todos los de la casa bienvenida hermanos bienvenidos le damos un fuerte aplauso bienvenido 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 ahí los mujeres después van a tomar sus datos estamos para servirle ¿sí? ¿alguien más que vino por primera vez? muy bien bienvenido gloria a Dios gloria a Dios es su casa estamos para servirle que lindo hermanos que lindo que lindo ver gente que se acerca al Señor por la palabra ¿sí? recibió en la palabra amén 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 bueno podemos orar hermanos queridos quiero orar por ustedes para que se activara esa dosis de fe les decía cuando venía estaba preparando el mensaje esta tarde aparte de este tiempo para orar a Dios y también examinar mi vida delante del Señor y les decía que me forzaba esto porque estamos muy apegados a lo terrenal y no miramos mucho lo celestial y créanme mis queridos hermanos que vamos despacio en este peregrinaje dice ese sticker con la gallinita hoy estamos mañana no sabemos y está la olla hirviendo bueno algo así para ministrar un poco y distendernos entonces no sabemos de Dios el tiempo pero nosotros tenemos algo que hacer hoy en esta noche tomar una decisión y pedirle la ayuda al Espíritu Santo que es nuestro ayudador el Espíritu Santo es nuestro consuelo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones convenciéndonos de pecado justicia y de juicio es una bendición para nuestras vidas hace que refrene la maldad en nuestras en nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que quite en nuestra mente y en nuestros corazones toda incredulidad vivir expectante como iniciaba en la introducción de las prédicas nosotros los creyentes tenemos que vivir una vida expectante una vida de propósito trazarnos metas visiones objetivos poner en las manos del Señor y al fin y al cabo Dios aquel que te va a ayudar a que puedas conseguir ese propósito claro en el camino va a haber muchas oposiciones como estamos hablando también hubo en la vida de Jairo nada más y nada menos que Jesús se queda por el camino a sanar a una mujer después se queda a predicar pero él perseveró hasta que el Señor obró un milagro en su hija ese es el peregrinaje también nuestro vamos a tener oposición claro hay muchos que quienes están pasando por un momento de dificultad para orarnos más nada más quienes están pasando están pasando por un momento de dificultad amén vamos a orar son las dificultades que se nos presentan en la vida y que necesitamos para enfrentar la fe el oír la palabra porque eso hace que nos activen la fe amén hermanos podemos inclinar nuestros rostros y orar Señor te entregamos nuestras vidas oramos como lo hicimos desde el comienzo entregando Señor nuestras vidas delante tuyo Señor tú eres el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio tuyo te pedimos Señor que se inyecte en nuestros corazones esa dosis de fe que necesitamos diariamente para enfrentar los días que limpien nuestras mentes nuestros corazones y que nos ayude Señor contra toda incredulidad que quites toda estructura paradigmas que se nos presentan malos pensamientos Señor en el nombre de Jesús y que tengamos tu mente la mente de Cristo tu palabra dice que todo pensamiento vaya a tu obediencia a la obediencia de Cristo Señor que hoy seamos desafiados a activar la fe puesta en ti Señor aquella Señor que dice tu palabra ni que la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados nadie nada y nadie nos separará de ese amor que es en Cristo Jesús oramos por aquellos que están pasando tiempo de tribulación de prueba de sufrimiento Señor para que sea inyectada esa dosis de fe y dignamente y humildemente Señor ellos depongan delante tuyo esas cargas Señor esas preocupaciones esas ansiedades Señor y tu palabra dice que vengamos a ti los que estamos cansados trabajados que hallaríamos descanso porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga Señor en el nombre de Jesús dale esa dosis de fe para que ellos puedan depositar toda esa carga delante tuyo y confiar en ti Señor que pase lo que pase estamos en tus manos y bajo tu voluntad Señor y tú harás Señor lo que tengas que hacer Espíritu Santo oramos por aquellas personas que vinieron por primera vez que están escuchando el Evangelio aquí los presentes los que escucharon y también los que siguieron la transmisión oramos en esta en esta noche entregando nuestros corazones a ti y aquellos que vinieron por primera vez y pueden repetir esta oración y los que están siguiendo también la transmisión díganle Señor Jesús en esta noche te entrego mi vida y mi corazón te pido perdón por mis pecados te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador renuncio a Satanás a sus obras y te recibo Señor como mi Señor y mi Salvador creo Señor de que tú me has traído aquí con un propósito y ayúdame Señor a poder cumplir ese propósito Señor una vez más te damos gracias en esta noche bendigo a todas las personas que han recibido tu Evangelio y tu Palabra en esta noche se han bendecido se han activado que en esta noche vayan Señor en gratitud en gozo lleno de tu presencia y de tu Espíritu a enfrentar lo que queda de la semana Señor que la bendición del Padre la bendición del Hijo la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios dale un fuerte aplauso al Señor de gozo de alegría de alegría Gracias por ver el video